Las asignaturas al ser bastante parecidas a las de bachiller, tenemos mejor base para estudiarnos mejor y que nos hagan los exámenes bastante bien. Las asignaturas están muy bien porque el primer año son de formación básica y eso te permite hacer comodidades y no después si te quieres tener de carrera. Las asignaturas que van acorde con la carrera. Las asignaturas ahora con los grados en Bolonia yo creo que están bastante bien porque el primer año son comunes con casi todos los grados que te permite al año siguiente, si no has elegido lo que te gusta, te pueden ir de muchas más convalidaciones. Las instalaciones están bastante bien porque al ser un campus así más pequeño y tener todo más a mano, los baularios y la cafetería están bastante cercanos. Las instalaciones están muy bien porque los laboratorios están muy bien equipados ya que es un campus nuevo y luego también tienes la cafetería, el césped también. Las instalaciones están bastante nuevas y bastante adecuadas a las clases que impartimos en ellas. Las instalaciones son muy buenas, hay mucho césped, los laboratorios están muy bien y el material es nuevo prácticamente. Me gustan bastante porque así los exámenes teóricos que tenemos de cada asignatura nos cuentan muchísimo menos que si no tuviéramos prácticas. Las prácticas están muy bien organizadas porque te ayudan a comprender mejor los conceptos que estudias en las clases teóricas. Las prácticas pues acorde con lo que vemos en clase. Las prácticas están muy bien porque son muy adecuadas al grado que estamos haciendo. Pues son bastante atentos con nosotros y las cosas las explican bastante bien. Los profesores me parecen muy atentos y también cercanos ya que suelen ser gente joven. Están muy bien y son muy bajos. Los profesores también porque son jóvenes y son más cercanos que normalmente. Están muy bien y son jóvenes y son jóvenes y son jóvenes y son jóvenes y son jóvenes.